muy buenas a todos bienvenido a mi canal bienvenido a un nuevo vídeo de son of con que gente con nuestra campañita de varia como os haya dicho en el último vídeo he estado limpiando por aquí los campamentos que quedaban reforzando un poquito el ejército y vamos ya a cargarnos este dragón para conseguir nuestro segundo faro y por fin empezar a poder subir por aquí para arriba así que vamos con la batallita que fijaos que ahora me pone dificultad fácil ahora tienen seis de movimiento si no recuerdo mal perdón 5 pero pueden atacar a 12 distancias así que aquí este mosquetero está bastante en peligro habría que poner aquí personajes que tengan tengan alta iniciativa el empleo tiene 59 bastante alto y hace 3 5 llega hasta aquí de 5 llega hasta aquí pero podemos quedar así vale músicos atrás es que defiende aquí este que vaya por aquí para intentar lo intentarlo si va a ser lo manual aún así aunque sea fácil porque los dragones esto seguro que matan bastante unidad pero como veis actuamos actuamos nosotros con bastante con bastante ventaja sobre ellos así que va a echar para atrás pero por aquí va a llegar hasta aquí con 3 5 6 no pues si tenía razón en 6 de movimiento hace bastantes días que no juego a la gente este vídeo es ya una vez ha salido ha salido de story y demás el anterior si que lo tenía grabado con tiempo pero este no puede grabar con mucho tiempo así que vamos a ver si me acuerdo como funcionaba todo vale nada vamos a simplemente pasar turno no voy a complicar demasiado volvemos hacia atrás no queremos que nos pegue así que nos quedamos por aquí vale los dragones no tienen resistencia resistencia mágica así que aprovechar y pegarle pegarle todo lo que podamos y fucusearía este que tiene 3 el doble golpe del francotirador listo pues veo serán así la sangre hirviente en este yo creo que podemos llegar a matarlo sin necesidad de nada más vale yo creo que esta ventaja de iniciativa que tenemos es por algunos objetos que tenemos así que creo que deberíamos hacer casi un perfecto tal y como captamos ahora mismo de 2 a 3 aquí puedo usar la habilidad para rematar espero al final del turno y así vemos si podemos matar o no vale claro que este solo le mata a uno eh la unidad que pega pega bastante pero a cambio de este 1 no se cuantos voy a perder aquí podríamos matar a 2 creo que me voy a esperar vale y aquí este me debería contraatacar si no me equivoco porque el si que tiene rango para pegarnos de lejos el tema es que si no ataco con nadie se puede atacar después quiero tirar por lo menos una bola de fuego sabes así que voy a activar la habilidad aquí yo creo porque tengo más movimiento activo la habilidad aquí aquí si que no la puedo activar la pondría por aquí y ahora si ahora tenemos la bola de fuego tiramos aquí perfecto y ahora podemos tirar una arenga que nos da ataque vamos a ir aquí a arrebatar a este tío y si no atrapalidad pues el turno ha determinado recibirá otro turno no creo que sea necesario podría ir incluso aquí e intentar intentar gastar el contraataque pero yo creo que yo creo que lo podemos hacer mejor puede que incluso a base de hechizo podamos matarlo sin más pero le va a tocar ahora a ello la verdad que este debería pegar bastante vale lo voy a poner aquí en caso de que este no se muera ahora tiramos la habilidad exacto a este lo matamos de 2 a de aquí doble golpe tranquilito voy a buscar el ataque también vale lo bueno yo te amo vale vale pero estoy convencido que en automático hubiésemos perdido bastantes unidades la golpeamos en el faro de poder uy estamos liados no quería hacer eso la golpeamos una minta de oro aquí bastante fresco vale esto me lleva aquí lo cual ahora sí que me renta ir a pillar el tp vale tenemos también toda la parte del edificio económico ya listo pero necesitamos otra ciudad para para poder hacer el edificio de mejoras militares y ahora vámonos por aquí por el portal este señor de aquí no tenía nada y estábamos aquí pensando si venirnos a por los ránidos o no vale yo creo que en principio podríamos hacer aquí una reclutada y ir para abajo porque tenemos bastantes recursos vale aquí en principio voy a rellenar un poco lo que me falte vale algo así tenemos este lleno pues yo creo que estos de aquí y ah también estaba pensando en dejar estos en el en el campamento aquí en la ciudad a ver yo creo que así podemos ir vamos para arriba otro esto se lo dejamos a este tío estoy ropillando tenemos otro dragón con un faro llevamos un tremendo buffo y nos encontramos aquí algunos artificieros al otro lado del puente había un grupo de artilugista intrigado por la señalidad en el semblante de biglick que alivio veros aquí los dragones han atacado un faro que estábamos reparando hoy y han surgido unos muertos en el cementerio donde se encuentra otro la situación parece grave muy grave como vamos a trabajar así o sobrevivir si quiera no dejaré más enemigos en pie se nos quieren unir vamos a aceptarlo y vamos a vamos a hacer que se los lleve este tío va a ser aquí aquí no se los puede mejorar y aquí tampoco vale pues vamos a usar los de carne de cañón y ya está este ya habíamos vendido todos los objetos osea mi idea era que con este defendiéramos un poco por aquí voy a ir a pillar este punto aquí con los recursos con este lo he dicho a ver que podemos podemos reclutarle aquí no mucho ¿no? no nos cabe demasiado vamos a mezclar esto ya tenemos acceso a a los músicos porque están aquí en el otro edificio ¿no? no llegamos a ningún lado así que vamos a esperar otro turno y en cuanto a mejoras pues bueno podríamos podríamos empezar a mejorar esto para aumentar el tamaño del stack y demás pero bueno por ahora yo creo que no es necesario por ahí se mueven unas ranitas pozo frío ha caído puma cua rosa ha desaparecido en combate alguien la ha palmado y aquí estos perretes tampoco me caben y para llevar dos pues prefiero no llevar nada la verdad así que vamos a intentar combatir a estos ranitos a ver como de fuertes están arriesgada nos dice pero bueno ya sabéis que los escondrijos estos la guía los punta bastante alto le vamos a echar una probada vale ya sabéis como va esto básicamente hay que moverse para adelante y listo actuamos nosotros antes que ellos con lo cual me voy a poder mover al siguiente turno a pegar los vídeos con un buen like gente estamos terminando terminando esta serie de de son of conquest pero bueno vamos a tener más contenido cuando ya salgan los dlc y demás a tener aquí vuestro canal de son of conquest fiable pero ahora mismo es tiempo para otras cosas para otros juegos yo creo que este vamos a dejarlo aquí si puedo tirar la habilidad perfecto y ahora también tenemos la habilidad recordad genial cuidado 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 que no salen aquí queremos huir básicamente para no darle tampoco inercia muy bien ahora me gustaría buffar tenía que haberlos colocado para darle este buff no me acordaba no me acordaba de este combo son 22 eh son bastantes vamos a dar esta habilidad para darle un ataque más a todas nuestras tropas a distancia yo creo que es lo que más renta aquí aquí le daría otro golpe incluso a este tío y yo no sé si hacerle engage lo importante es que no nos ataque las tropas a distancia yo creo que me voy a quedar por aquí que no me puedo poner aquí en medio es una putada para ver que focusera este a muerte vamos a aumentarnos el daño más uno de daño está bastante bien este está en rango crítico y este tiene mucho menos rango así que voy a atacarle con este aquí vale muerto uno dos y tres perfecto aquí va doble golpe vale pues ni tan mal vamos a bajarle el daño aunque bueno nos va a matar alguno seguro vamos aquí un poquitín de daño y listo ah mira se ha ido por los ojos cosqueteros vale ni tan mal ahora sí vamos a pegarle ya a acabar con él a acabar con él bueno pues nadie tan mal a ver si podemos hacernos con la ciudad seguramente necesitemos hacer alguna relootadita más vale vale nivel 15 marcha mando vamos con mando vamos con mando para poder splitear a estos lo máximo que podamos y a ver que nos encontramos por aquí conseguimos una ciudad grande hay un caminito de piedra hay una ciudad ah un asentamiento pequeño aquí sí que hay una muralla aquí hay otro faro este es tan fácil vale piedra y demás todo esto ya a mí no me hace falta artilugista artilugista yo creo que sí puedo seguir sacando teníamos artilugistas aquí así que no me desagrada subir esto y aquí yo pillaría una de cubiles seguramente vamos a romper esto ven y vamos a enfrentarnos al dragón este porque aquí hay un tesoro eh por lo bueno es que ahora puedo usar los faros para para moverme con este tío también eh la podemos acargar a este dragón se acercó Bigly y los dragones se desesperezaron estimulados por el desafío los faros nada deben ser vuestros el Shira hará uso de ellos para castigar al opresor el Shira es otro esencialista os daría muerte de no ser porque os lo daremos nosotros vale pues esta vez vamos a darle en automático a ver que nos dice bueno no hemos perdido tanto eh podría ser perfecto pero bueno 6 lanceros yo creo que está correcto vale pasamos turno por ahí está el esencialista perfecto tiramos el faro y vamos a ver que tenemos por aquí insignificante bueno esto así que debería ser bastante easy peasy no un perrete me parece correcto vale mirad esta está interesante eh más uno de movimiento de tropa que habilidades tenía este señor teníamos orden aquí que también la podíamos subir para el tema de los dragones así que me voy a mejorar esta para tener eso ya resuelto perfecto compramos esto y aquí yo creo que no me calentaría poner tampoco nada más si acaso generación de oro con esto pillamos este obelisco y nos vamos nos vamos por el farol voy a ir por aquí para para coger yo todos esos recursos y que no pierda turnos el el esencialista principal vamos a ver que nos encontramos por aquí defendiendo la ciudad experiencia intentar fortalecer este esencialista ah no podemos llegar anda estaba por hecho que podíamos llegar ahí eh vale pues esto me confirma que este señor va a recibir ataques por aquí eh porque es el único uso que le puedes dar al final a este tío lo vamos a mandar aquí y en cuanto veamos que el enemigo viene me puedo capturar este punto de aquí cuando veamos que el enemigo viene pongo un punto de congregación aquí y le doy todas las tropas que pueda vale yo creo que esa sería la forma de defenderse y este tío aquí y este donde ha salido atravesado hace portales atravesado hace portales cabrón abordable nos dice vale cuidado esto cambia esto cambia la cosa eh hay que cargarse a este señor vale cambio de planes entonces voy a mover aquí para reclutar y irme a por él no queremos que nos pille que nos pille esos paros eh vale cerramos la tienda me muevo aquí luego tiro para aquí y aquí no puedo no puedo cargar más vamos a mejorar un poco el stack de lanceros y así puedo llevar alguno más bueno yo creo que ahora tenemos bastante eh vamos a poner más terrores más terrores e incluso más más aerofonistas eh yo creo que estos si los destaqueamos bien luego vamos a tener mejoras humanas bueno estas no se aplican aquí si yo creo que pondríamos perrete me parece que ahora tenemos tenemos un tesoro vamos por aquí a salir aquí en el tpe bien bien veamos lo que hace pero supongo que ir a por el a por el tpe ¿no? ah bueno se ha puesto a capturar aquí vale pues vámonos vámonos de frente entonces eh vámonos de frente abordable nos dice un varón de arleón robusto y devoto encabezaba un ejército de inequívoca lealtad aurelia soy aldus varón de loz y devoto sirvo de la empelatriz aurelia eterna en su nombre le reclamamos esta región volver a vuestra isla varón aquí no necesitamos nobleza alguna nuestros contratos os han corrompido variano siempre embaucándonos y transicionándonos eso los mueve la codicia yo salvaré varias de los mercaderes que la depredan y excederéis a los endeudados con aurelia como soberana conoceréis la verdadera paz y prosperidad no gracias no le interesa vale solo tiene dropas a melee eh vamos a poner a estos delante por el tema de las bombas y poco más eh creo que aquí vamos a montar una defensa una defensa de carajo a ver no nos llega nadie ah pues si que tiene una arquera bueno nos subimos aquí podemos acercar un poco con estos para que tanque el fechazo aquí nos ponemos en guardia uu cuidado bueno bien jugado bien jugado por su parte supongo tomamos la habilidad de 60 a 72 y podemos matar 6 me parece correcto podemos tirarle un doble golpe también y acabar con las ratas pero no creo que sea necesario no vamos a ir tirando esto aquí podemos llegar a este ah pero hay un puteazo bueno lo hemos perdido solo uno eh que locura esta unidad es verdad que ellos no están mejorados evidentemente son las ratillas de tier 1 pero vale y este lo he dicho lo voy a sacrificar vamos a ir para adelante ah bueno que aquí veo otros arqueros aquí ni los había visto estoy ciego vale dos muertos aquí sinceramente no quiero no quiero taponer esta zona así que vamos a darlo así aguanta bastante vamos a tirar una arenga la podría haber tirado antes aquí vamos a tirar eh voy a ponerme las habilidades personalizadas gente porque si no vamos aquí doble golpe aquí yo le tiraría un pepinazo voy a tirar un pepinazo a este de aquí más otro de estos aquí vale 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 aquí con estos perretes me gustaría llegar aquí no llego por poco eh putada pero vamos a intentar matar a estos perfecto perfecto sacrificamos a estos tíos y ya se quedó a uno eh bien esto lo podemos dar automático vale creo que vamos bastante bien eh al final tema de dificultad por ahora creo que lo tenemos controlado alismán de orden más dos de esencia de orden con la secuencia de que la batalla estaba perdida el varón se retiró y glisa de tabaja que contempló la escena esperando no volver a ver nunca más al varón altos vamos a reconquistar esto para tener visión y pues yo creo que este de aquí es el que está más cerca y nos volvemos para arriba una vez mecánica más cinco de iniciativa un poquito de oro un poquito de ámbar pasamos turno vamos a ir pillando esto de aquí vamos a ir pillando esto de aquí vamos a ir pillando esto de aquí y seguimos para arriba uy aquí hay un fuego eh hay un fuego verde aquí toda la leche no me van a dejar pasar eh que mapa más intrincado eh mirad, mira como viene eh fuego, destrucción los ranidos se acercaban verde espadas ha claudicado ante los y el imperio de Aurelia se ofrece un contrato por expulsar a los civiles que evacúan el núcleo poblacional ahí vienen eh pensé que vendrían por aquí pero vienen por aquí eh vienen por aquí los hijos de puta eh wow esto va a ser un problema aunque te cagas vale me sale abordable tenemos que volver con este tío es una putada tener que volver para atrás pero hay que defender la ciudad obviamente con este podemos ir echando un vistazo para que nos encontramos aquí cualquier recurso y demás que podamos pillar tenemos una torre cual está bien pero aquí yo montaría también una torre porque se ha venido aquí tremenda batalla lo podemos tirar también y montar aquí doble torre no lo tengo hecho construirlo de doble edificio que putada macho ahora me lo esperaba eh claro ha roto por aquí ha roto el puto bosque vamos va a llegar antes que yo eh va a llegar antes que yo seguro se ha visto lo liderado un ser descomunal enfundado en armadura llamados por el voto ella nos llama un esencialista resurgido al mando de una legión de sus semejantes hay más como vos como yo no hay dos soy merco soy merco espada de la emperatriz yo calcine los árboles maternos yo mate a los dragones yo conquiste patrium no existe espada en Kerban Trable let's go juramentados y legionarios este tío va a full melee este tío va a full melee y contra full melee no vamos nada mal vamos a poner la carne de cañón de delante venga a ver que tal aquí no me ha dado tiempo de de hacer guardado previo eh porque me ha hecho un geysel para poder tirar la habilidad no me puedo mover así que me voy a quedar aquí quietito va libre esto está realmente asequible no le veo demasiado problema quiero poner el perrete delante a ver me puedo quedar atrás en verdad puedo jugarlo atrás sin problema voy a poner estos delante uuuh te piras corriendo para atrás ponemos mina aquí perrete aquí y tú por atrás también con esto la habilidad con esta quita aquí y listo no vamos a tirar una bola de fuego podemos esperar la vamos a esperar por ahora ahora tiramos la habilidad van a llegar aquí seguramente así que podríamos a lo mejor bajarle un poquito un poquito los humos no a ver vamos a usar el rayo aquí la bola de fuego la bola de fuego me gustaría me gustaría pillar una mejor una mejor posición pero sí que puedo usar el orden para bajarle un poquito un poquito el ataque a este bicho vamos a la habilidad bueno matamos dos vamos a quedarnos así y yo focusearía a este tío porque tiene resistencia de hechizo y eso me jode hemos ganado un logro pero aquí podemos romperle bueno vamos a guardar vamos a guardar destrucción para para darle un doble doble bolazo aquí se ha muerto con la misma tenemos a todos aquí bien aglomeraditos como a nosotros nos gusta no me da para dos bolas y no quiero perder hasta la que así que vamos a bajarle las defensas y bolazo de fuego 25 hemos matado ahí que podemos hacer por aquí una de estas no estaría mal nos matamos creo que nos da bastante tocado de 11 a 13 vamos a asegurar la kill aquí estos 50 pueden pegar un buen putiaso también los vaporfonistas como los estaquee y cuidado pudo golpe en área aquí bueno nada bastante sobrados el problema va a ser con los ranidos abajo y si no ganamos esa batalla nos conquistan la ciudad vamos a tener que tirar de cargador y dejar al esencialista ahí en la base el esencialista de ultratrumba no dejó más vestigios de su existencia que una armadura vacía perfecto vale vale pues nos volvemos nos volvemos a meter aquí vamos a meter una reclutada comienza la batalla estabilidad dorgato esencialista más 3 de esencia pero esto solo dura hasta que termine la ronda bueno así se lo voy a dar y con este señor es que mirad nos quedamos lejísimos yo no creo que lleguemos a tiempo ni de coña vamos a comprar radiante vaya además está como futile esta ciudad se va a tomar por culo no tenemos ninguna forma de volver aquí gente voy a tener que tirar de cargador voy a dejarlo aquí en función de lo que haga veo si puedo reclutar o no vale nada no pilla la ciudad vale voy a tener que tirar de cargador vale gente pues ya estamos por aquí acabo de cargarme aquí a mercos con este tío y con este lo que he hecho es quedarme atrás construir dos torres y construir este punto aquí de congregación para poder reclutar todas las tropas posibles el ranido ha se ha tirado un poquito para adelante y luego y luego se ha tirado para atrás vale se ha echado a correr así que nada principio controlador vamos a avanzar con bigly hacia el norte a ver hasta dónde podemos llegar vamos avanzando por aquí y mientras tanto pues a este le daremos todas las tropas que podamos para conquistar esta ciudad de aquí me gustaría también mejorar aquí esta parte de los hechizos y demás pero eso lo haremos con el oro que nos sobre de las reclutadas vale vale como veis nos da justito para comprarlo todo es verdad que tenemos bastantes recursos especiales que podemos ir vendiendo vale y para estos hechizos necesitaremos radiante creo que radiante sería lo suyo no lo suyo sería comprar radiante pero no tenemos suficiente venga pues vamos a defender nos quedamos defendiendo a ver que hay por aquí hay unos dragones para que no podemos llegar aquí hay otro otra rutilla pero aquí entiendo que tampoco podemos llegar bien más de experiencia tampoco me quiero aventurar mucho porque tampoco me interesa perder al esencialista creo que me da movimiento si no recuerdo mal aquí tenemos un dragón y demás vamos a ver que hay por aquí por esta zona combatillos insignificantes edificios en llamas y hogares desiertos el flagelo vendedor vengador de los ranidas azotaba a varia pues si se están vengando pero bien todo el oro que podamos hace falta bastante oro aquí parece que hay una ciudad no no yo creo que esta vez voy a defender vamos a intentar subir esto así hacemos esto subido y nos afecta que nos ayuda tanto en ataque como en defensa vamos a vender de esto esto no va a tener que haberlo vendido me da por poquito ahí viene eh se embalentona nos dice difícil eh que nos sigue diciendo difícil no vea madre mía y con esto lo he dicho no me quiero aventurar demasiado vamos a pillar este otro faro y que tenemos aquí hacha elemental más 15 ataques más 20 daño hechizos roquísimo vamos a cambiar posiciones aquí y contigo vamos a por el a por el faro pero por ahí está el ranido ya eh eh mirad se viene eh uy se ha aventurado la batalla eh un ezda enorme acudió a dialogar con nimander antes de la batalla esencialista me llamo nimander brisa soy el protector de esta región pido que regreséis a vuestra humedad donde no os molestaremos no durante generaciones los humanos habéis capturado ranidos para esclavizarlo no vais a cambiar lo sé bien nosotros los humanos somos esclavistas usted es mi palabra me refiero al esclavismo en estos asentamientos no me tomes por necio esencialista no podíais hablar en nombre de todos los varianos los ranidos nos vengaremos cuanto a mi respeto Rack estoy convencido de que podemos negociar hablaré con los gremios no más palabrería nos pone arriesgada pero estamos en defensa y tenemos un montonazo de arqueros yo creo que esta esta bastante asequible los arqueros quizá están un poquito vendidos voy a ponerlos por aquí tened cuidado con este dragón eh con estos dragones de aquí yo creo que se se puede hacer bastante factible lo veo bastante bastante factible empezamos disparando con la con las balistas lo primero va a ser fucusear a los Ezra yo creo aunque bueno estos tíos tampoco estaría mal fucusearlos wow madre mía me los ha matado de una eh la virgen tu bueno pues no me ha dado nada la defensa aquí eh tengo que contar que este tío este tío no es esencialista eh o sea no es hechicero vamos a subirnos aquí y campear tu amigo pues a correr eh porque si no te van a dar tremenda paliza eh tenemos que ganar tiempo a ver si nuestras unidades a distancia pueden hacer algo eh pero lo veo bastante complejo la verdad de 2 a 3 vamos a subir algo de iniciativa si ese era uno no estaría malo voy a desactivar esto para el doble golpe todavía me falta me falta uno de caos no lo voy a tener en esta ronda de 2 a 3 este esta bastante bien de 1 a 3 este debería poder rematarlo a este este lo dejamos bastante tocado vale 1 muerto así podemos rematar a los dragones este no lo matamos ni de fly este si y si matamos a este ganamos otro poco de inercia eh vale necesitamos que sobreviva nuestra unidad de distancia otra ronda eh para poder crear esta habilidad y vamos a defender uh podemos matar a este perfecto nos quitamos a todos los dragones de encima eh pues triunfadita podemos mejorarnos el ataque y a este y a este podemos intentar bloquearlo vamos a intentar bloquearlo aquí y aquí podemos ir atacando yo creo necesitamos 3 de destrucción para la siguiente ronda pero cuantos generamos de esto? 11 yo creo que me voy a quedar así eh tiramos habilidad tiramos habilidad vamos a tirar aquí de habilidad, vale, esta hecho eh ah esta defendido gente ahora nos rearmaremos e iremos a por su ciudad vale, ahora podemos tirar la habilidad la arenga y un rayito aquí y algo agarrado a ver, todavía quieren estos vivos eh todavía quieren esos señores vivos eh uno vamos a pegar aquí porque lo tengo más cerca básicamente vale, muerto jugamos aquí, ganamos iniciativa one shot aquí y otro tirón bien, 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 bien pico de la bestia, más 14 de ataque guantes de fénix, esencia de destrucción más 3, esencia de creación más 3 jugo también en la batalla algunos vieron a Arlac internarse en la humedad desde el sur en si ya estaban sus fuerzas y sus dragones exterminados joder, que viene otro esencialista por aquí tío y viene la maldita coral esta eh vamos a reparar aquí y metemos aquí tremenda reclutada nos llevamos a esto y nos vamos a por su ciudad, vale más uno de movimientos de tropas, más 10 de iniciativas me gusta eso de la iniciativa y vamos a ir directamente al ataque gente podría haber vendido recursos y haber intentado reclutar algo más pero creo que es importante pillar este asentamiento y con este vamos a pillar el radiante para las mejoras puede ser útil y aquí vamos a petar los dragones estos vale, victoria la tenemos que jugar en manual pillamos el faro y nos teletransportamos otra vez para abajo gente vamos a meternos aquí a defender, vale mi sitio con la posición defensiva deberíamos tenerlo tenerlo asequible, vale se ha venido al ataque la sensualista resurgida que encabezaba a este ejército dio el alto a sus tropas que ando frente a frente con biglip paseas a un lado unidos a mi mi cometidos alqueo de los faros y con toda probabilidad mejorarlos he conocido no muertos con mentes tan preclaras como la vuestra poseo una fortaleza mental superior me recupero más rápido sabía ya en vida lo que se avecinaba y me preparé para ello siempre creí que vuestro voto tenía fallas a juzgar por la torpeza de los resurgidos, perdón el voto no tiene fallas a diferencia de quienes los curaron por qué caso ha sido joblado o morir vamos a dar una palisita y te vamos a mandar para tu puta casa vamos a poner a la carne de cañón delante así tranquilamente el problema son estos tíos aquí a distancia vamos a poner al tocho aquí para que lleguen bien vale useamos por supuesto a los nigromantes esta si sabemos que es una sensualista de magia vamos a poner a buena guardia pues picamos iniciativa ponemos mina y nos podemos meter por aquí vale, matamos a este de 10 podemos podemos meter un doble golpe, perfecto pues de una le matamos a los dos nigromantes es más, le puedo dar 3 golpes otro muerto que más quiere morir 9 9, 10 9 bueno siguiente polote de fuego aquí 5, 3, 4 sub esto está aparcadísimo incluso este aquí de 40 yo creo que revienta más de uno vamos a darle buffo de ataque para que pegue duro y mira la torta que le ha pegado de vuelta 17 le ha pegado vale, vamos a darle automático vale, bastante bien, bastante tensa la misión es que está yendo para atrás y para adelante pero aparte de eso se ha comido nuestra propia miedo en el desgraciado mira que es tonta la ella macho pues bueno, hemos perdido un poquito pero asequible la batalla no quedó ni rastro de coral lucificadora sin embargo fallado entre los montones de huesos al fin al fin de interés o algo así ponía, no entendido si, aquí hay un merco ah, esto es que ha salido aquí merco podremos conquistar aquí una ciudad igual que puedo conquistar aquí una ciudad gente tendría bastante sentido porque si no es bastante complicado avanzar voy a intentar echar un vistazo vamos a reclutar aquí tenemos aquí una buena reclutada y vamos a echar un vistazo por aquí, a ver el portal llevaba justo donde las fuerzas de la emperatriz vi que debía quedarse a defender la zona y triunfar así gracias al poder de los faros pero puedo ir o no puedo ir? no, pero no hay nada, no? vale, no hay nada útil por ahí resistencia mágica del tirón y tú pues a pillar la ciudad vale, pillamos el asentamiento le podemos dar convertir pero por aquí tampoco hay mucho más pues mira que viene merco con la misma, eh? llamamos por el voto y ya nos llaman habéis regresado entre los muertos y el sensilista no tiene fin este ciclo no hay fin tan solo de ver, soy merco cada la emperatriz, yo calcineo los árboles maternos bueno, sale abordable, eh? legionarios y roedores bueno no son las tropas más peligrosas tampoco, no? bueno, vamos a poner a estos vamos a matar aquí una defensa y creo que aquí con estos dos poniendo minas y lanceros por aquí por los perretes lo tenemos vale, pues es un problema que arriba tan rápido hay que dejar aquí detrás al al perenemente bueno, las ratas se mueven muchísimo el problema de las ratas es que se mueven muchísimo, ven? vamos a dejarlo aquí guardando modificamos iniciativa aquí podemos dejar a este llega hasta aquí, así que vamos a cerrar aquí con este podemos cerrar aquí este también no tiene un buen punto de tiro no tiene nadie en el rango crítico, como veis así que voy a poner aquí y voy a usar la habilidad vale, con vasos que podemos tirar buenos aquí matamos 44 está bastante bien 44 ahí me gusta tenemos un rayito también bastante fresco aunque lo suyo sería darle ataques a este bicho, eh? una ronda de tropas ¿cuánto pegaría el rayo? 35, 35 es un montón, eh? ok, 1, 2 este le matará unos 60 a lo mejor creo que igual te renta más esto, eh? los doy ya para no olvidarnos porque le podemos buffar el ataque y hacemos ahí pedazo de bumbo, bumbo vaya, ya a base de los ataques de los lanceros los reventamos ¡cuidado! ¡cuidado! ha entrado con todo ahí, eh? no llega hay que ayudar aquí vamos a matar aquí o aquí y aquí habrá que ver yo creo que me voy a hacer engage estos tíos tienen resistencia a distancia así que no los voy a atacar con el mosquetero y ahora hay habilidad una mina por aquí ah, bastante tocado bien, vamos a darle más golpes a este tío un daño mirad, mira lo que va a pegar esto reducimos 30 de defensa bien un one shot dos one shot tres one shot cuatro one shots jajaja tiene... doscientos de ataques, gente un puto... un puto dragón a arma de distancia, eh? madre mía madre mía con los mosqueteros cuando el marco fue abatido su corporeidad se desvaneció quedando solo un blindaje que cayó estrepitosamente al suelo el esencialista se había fumado se había fumado por segunda vez ya, eh? bueno, lo que corre este tío, ¿no? bien vale, y con perenemente os podemos echar un vistazo por aquí yo creo que aquí nos vamos a encontrar ya el ranido vamos a encontrar el ranido de frente así que creo que voy a tirar de cable vamos a irnos para atrás, vale? vamos a irnos aquí y plantar aquí una defensa para que Bigly pueda tener tiempo perfecto, hemos pillado hasta aquí no sé si vendrán más ranas por aquí no tenemos ni idea, ¿no? artificieros aquí pondría unas fincas de mercenarios creo que me hacen más falta que los artificieros, pero bueno esto sí lo vamos a romper punto de congregación y torre y aquí esta torre yo creo que no hace falta pero vamos a dejarla ahora por si acaso nos pasan por la izquierda y y se van para arriba, eh? yacimiento, aquí otra ciudad, eh? aquí hay más cosas vámonos para atrás vamos a reforzarnos estos tíos los mandamos a la mierda y vamos a empezar a taquear otra de mosqueteros vamos por el faro y nos vamos al ataque ahora aquí hay más varianos aquí hay más varianos aquí hay que defender, amigo rompería esto y pondría aquí dos torres pero es que necesitamos todas esas tropas damos turno vale, parece que nos dan otro turno otro turno de descanso mejoramos esto y ahora sí vamos a reclutar aquí lo que podamos vale, gente, vamos a dejar el vídeo por aquí yo creo que ya queda bastante poquito aquí parece que va a haber otra ciudad y aquí vamos a tener la ciudad hecha de los ranidos nos quedan cuatro faros todavía que conquistar yo creo que se puede hacer en el siguiente capítulo y ya en este capítulo hemos visto bastantes batallas bastante interesante, ¿no? la gente, ¿acordaos? veo los vídeos con un buen like y ya en el siguiente acabaremos esta campañita de varia y veremos qué sucede al final, ¿vale? nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente un saludo un saludo